Buen día. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Don Roberto, bienvenido. Antes de entrar en materia, pues se acaba este programa. Nunca reconocido por el gobierno mexicano. Lo que no podamos resolver en la realidad, lo resolvemos con propaganda. Y recordarás que le impusieron a los gobernadores de la frontera el deber de establecer estos asilos o estas instalaciones para poder albergar a quienes estaban esperando la resolución migrata en Estados Unidos. Que tiene que ver también que cuando Trump anunció la construcción del muro, por cierto, a través de una orden ejecutiva, lo que pasó es que se aceleró la decisión de migración de muchos centroamericanos y se generó las dos oleadas de migrantes que provocó una crisis en la frontera. El propio Trump el fin de semana pasado en un mitin dijo ya ven como si puse mi muro pero ahora con Guardia Nacional y este programa se cancela no solamente por la decisión de Washington sino yo creo que por dos elementos de contexto. La primera una resolución judicial que declaró ilegal el programa hace no mucho tiempo. Y la segunda que yo creo que es relevante en términos políticos pues acercan las elecciones y como sabemos el voto migrante, el voto hispano es muy importante para los demócratas y de alguna manera pues necesitan cuidar esos electorados con este mensaje de una política un poco más suave que la que venían implementando los republicanos. Yo creo que al final de cuentas pues el gobierno de Estados Unidos reconoce que México sí colaboró como tercer país seguro y cumplió un poco las condiciones de contener la migración en la frontera sur y norte. Porque no solamente son la Guardia Nacional desplegada en el Suchiate también es el programa de albergue de los migrantes que no están esperando una decisión migratoria en Estados Unidos. En fin. Acción del gobierno mexicano que dejó muy complacido a Donald Trump todo el tiempo. Aún como expresidente la sigue reconociendo, celebrando y usando para sus fines electorales. Oye, por cierto, allá no hubo consulta de juicio expresidentes pero le aventaron ayer al FBI y a una propiedad de Donald Trump que no sé si ya terminó. Todavía no terminaba ya en la madrugada. Todavía no continuaba. Y no eran muchos agentes, la verdad es que no eran muchos agentes. Me llamó la atención que no eran tantos pero fuera tan prolongada. Ahora, está muy claro, hasta donde he entendido la información, está muy claro porque se lo dijeron desde que se fue de la presidencia. No se puede llevar documentos a su casa, ¿no? No, sino que estuviera usted en México, ¿no? Estos documentos van al archivo histórico de los presidentes. Y él dijo, por mis pantalones me los llevo. Hasta donde entiendo va por ahí, ¿eh? No tiene que ver con el Capitolio, ¿no? Va por ahí. Pero pues como dijeron, así en México, pues es la primera de varias, ¿eh? No tiene nada que ver con la toma del Capitolio ni tampoco con las acusaciones de defraudación fiscal que tenía Trump. Tiene que ver justamente con la extracción ilegal de documentos que están protegidos por Seguridad Nacional y por la Ley de Archivos. Pues al final de cuentas, el FBI funciona de manera, ahora sí, que autónoma. Autónoma, es una fiscalía autónoma. Es una policía autónoma. Es una policía de investigación autónoma. No tiene que ver nada con lo del Capitolio, pero se da... En el contexto. Unos días después de las sesiones durísimas contra Trump. En el Congreso que fueron hace dos semanas. Hace dos semanas. Y continúa porque ya tienen bastantes semanas en el Capitolio. ¿Y están? ¿Comenzaron hace dos, tres semanas? Un poquito más. Más, Ciro, más, más. Tienen como dos meses en las sesiones. Pero también tiene otro contexto, Ciro, que están terminando las primarias para la elección de los candidatos que van a disputar la renovación del Congreso y algunas gobernaturas en noviembre. Y bueno, por lo que se ve, los demócratas tienen que hacer un esfuerzo importante para contener un poco lo que para muchos es la vuelta o el regreso de Donald Trump. No hicieron consultas ciudadanas. Inhabilitarlo, hombre. Si se debía proceder contra los expresidentes. ¿Qué le hicieron? Y les valió borrón. Si de todos modos están investigando aún, ¿no? Bueno, pero sí, no, no. Ya no, no sabe si se investigan o si investigan. Al licenciado Peña Nieto, como dice el presidente López Obrador. Al licenciado Peña Nieto. Al licenciado Peña Nieto. Bueno, antes de ir a pausa, queremos revisar con Roberto Gil esto que dijo el presidente, por lo pronto es palabra del presidente de que emitirá un, ¿cómo debemos llamarlo? ¿Un acuerdo? ¿Un decreto? Primera vez, por ponerse ese acuerdo, porque siempre dice decreto y publica un acuerdo. En esta ocasión habla de un acuerdo. Dice que es acuerdo. Un acuerdo para reascribir la Guardia Nacional a la Defensa. A la Defensa Nacional. La Guardia Nacional depende hoy de la Secretaría de Seguridad. Está adscrita por mandato de la Constitución. Administrativamente. Administrativamente a la Secretaría de Seguridad. Debe estar bajo el mando de un civil, en este caso una civil, que es José Isela Rodríguez, la Secretaría de Seguridad. Aunque la Guardia Nacional en sí, desde que nació, estaba bajo el mando de un militar y del general Rodríguez Bucio. Pero por lo pronto es, dice el presidente, o dijo el presidente, y supongo que lo cumplirá, que emitirá un documento, un acuerdo, en breve para adscribir, así se conjugue, adscribir a la Guardia Nacional, adscribir a la Guardia Nacional, a la Defensa Nacional. Esto va en contra de las promesas de toda la vida del López Obradorismo, del proyecto Andrés Manuel López Obrador, de desmilitarizar el país. Pero desde que llegaron a la presidencia, pues no ha hecho otra cosa el presidente que darle más poderes a la Secretaría de la Defensa, que darle las funciones de policía a la defensa, a la Marina. Y como dijo ayer, y eso sí lo dijo con mucha claridad el presidente, si no se puede por la vía de la reforma legal, pues cuando menos emitiré un acuerdo. Y ahora que regresemos del corte, nos dices, si se emite ese acuerdo, a ver si no lo emite dentro de dos años, si se emite pronto ese acuerdo, ¿qué vendría? ¿qué puede venir? Ayer el presidente dijo muchas cosas sobre la Guardia Nacional, no solamente a largas adscripciones, creo que hay una revelación de su propia frustración, del modelo de la Guardia Nacional. Lo dice con toda claridad, yo no voy a dejar esto. Sí, sí. Vamos a pausa y regresamos con ese tema, con Roberto Gil. 8 con 20, volvemos. Roberto Gil, todo lo que dijo ayer el presidente López Obrador sobre la Guardia Nacional. Resalto tres cosas que dijo el presidente Ciro el día de ayer. La primera es, nos anuncia un acuerdo, digamos un vehículo normativo, para decirlo pronto, para reascribir la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional. Por mandato expreso de la Constitución, la Guardia Nacional es una institución de carácter civil, policiaca, de seguridad pública, que debe depender no solamente administrativamente, sino también operativamente de la Secretaría de Seguridad Pública. Así está el texto de la Constitución. Allí el presidente nos dice, les adelanto que voy a presentar un acuerdo para reascribir la Guardia Nacional, porque operativamente ya está en la Secretaría de la Defensa, pero administrativamente está en la Secretaría de Seguridad. Primer problema. Pues esa distinción no la hace la Constitución. Es administrativa y operativamente la dependencia, la subordinación de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente nos dice que básicamente la Guardia Nacional está siendo conducida, dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional en los hechos. La segunda cosa que nos dice, todavía no sé qué forma voy a utilizar para esta reascripción, dice voy a estudiar la posibilidad de emitir un acuerdo, un decreto, como lo hemos conocido coloquialmente, o una reforma al reglamento interior de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, o una reforma a la propia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el entendido que el presidente ya siente frustrada la posibilidad de una reforma constitucional para quitar esta ascripción a la Secretaría de Seguridad Pública que está en el texto de la Constitución. Si ya no me alcanza, por lo que veo, para los votos, para poder tener esa, reascribir la Guardia Nacional a la Defensa, y en consecuencia voy a buscar unas vías alternas. Reforma la ley, lo tiene que hacer con el Congreso, tiene mayoría, legislación ordinaria, reglamento lo puede hacer él mismo, iría en contra tanto el texto expreso de la ley como de la propia Constitución, y el acuerdo. El famoso, un acuerdo como muchos de los que ya ha emitido el presidente. En Estados Unidos las órdenes ejecutivas, las decisiones presidenciales, es uno de los poderes que el presidente tiene para provocar que el Congreso decida o para incluso superar la obstrucción del Congreso. Se han emitido en la historia de Estados Unidos 50 mil órdenes ejecutivas. Es un poder que la Corte le ha reconocido, las presidentes le han reconocido al presidente de la República. En nuestro país no existe esta tradición de las órdenes ejecutivas. Se entiende que el presidente lo único que puede hacer en la esfera administrativa es reglamentar las leyes que emite el Congreso. Pero el presidente de la República se ha aventado algunos decretos. Voy a hacer mención de algunos, Ciro. Recordarás un decreto que emitió para vetar a unas empresas farmacéuticas de participar en las licitaciones. Luego emitió un decreto para dejar sin efectos la reforma educativa, un acuerdo presidencial basado en esa facultad reglamentaria. Luego emitió un decreto el 11 de mayo de 2020, y es muy importante este ejemplo porque es lo que creo que va a pasar con el acuerdo, si es que lo emite. El 11 de mayo de 2020, aprovechando o con base en el transitorio que le otorgó la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional de disponer de las Fuerzas Armadas permanentes del Ejército y la Marina para tener seguridad pública, emitió un decreto que dice voy a utilizar las Fuerzas Armadas, el 11 de mayo de 2020. Por esas mismas fechas se emite un decreto también, un acuerdo para determinar que todos los proyectos prioritarios, las obras públicas, proyectarias, tren, malla, aeropuerto, refinería, iban a tener el carácter de seguridad nacional. Ha ejercido el presidente, ha entendido que tiene la posibilidad de emitir normas obligatorias para todos desde su posición como ejecutivo. Es decir, esta tradición mexicana de que el presidente solamente puede reglamentar la ley, el presidente la desconoce y dice yo puedo suplir incluso al Congreso emitiendo decretos al grado tal, por ejemplo, de suspender una reforma constitucional, la reforma educativa, o calificar como seguridad nacional a los proyectos prioritarios, las obras, o incluso también decir voy a utilizar las Fuerzas Armadas de manera permanente en través de seguridad pública. Evidentemente estos decretos, por esta anormalidad, por lo menos para así decirlo, se han impugnado en distintos momentos. Y aquí es donde creo que está el meollo de la estrategia del presidente. Voy a poner el ejemplo del decreto de utilización de Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, el del 11 de mayo del 2020. La diputada, entonces diputada Laura Rojas, presenta una controversia constitucional a nombre de la Cámara de Diputados. Se impugna como una norma general ante la Corte. Lleva dos años sin resolverse. Hace ocho meses, la primera sala de la Corte, está radicada esa controversia en la segunda sala. Hace ocho meses, la primera sala le pidió al Pleno que lo atraje del asunto a su conocimiento. Está esperando esa controversia ocho meses a que el Pleno de la Corte resuelva si el presidente podía utilizar administrativamente, discrecionalmente, a las Fuerzas Armadas bajo el transitorio que le daba cinco años de plazo para poder formar a la Guardia Nacional. ¿Qué me temo, Ciro? Que el presidente emita un acuerdo reascribiendo la Guardia Nacional a contrapelo del texto de la Constitución a la Secretaría de la Defensa. Alguien va a impugnar, podría impugnar el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y nos echemos dos años en la Corte. Fin del sexenio, pues ya el presidente que viene o presidenta que venga, pues tendrá que arreglar el problema. Es una posibilidad. ¿Y la Guardia Nacional termina adscrita a la Defensa Nacional? Lo que ya es operativamente, lo que ya sucede operativamente, como dijo el presidente, sucedería también administrativamente. ¿Qué significa esto? Pues prácticamente todos los procesos de disciplina, asignación presupuestal, pasarían a la Secretaría. Pero luego dice, Ciro, perdón, dice el presidente en alguna parte, yo no voy a dejar, permíteme citar la frase, yo no quiero que vaya pasando el tiempo, porque la verdad nos faltan cosas y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga, mejor. Para que el tiempo que nos quede, las decisiones que todos están tomando, terminen consolidadas al fin de mi gobierno. ¿Qué significa esto, Ciro? El presidente dijo, este modelo no funciona. No funciona un trasvase de elementos militares, cambiados sus uniformes y una ascripción formal a un área civil. ¿Por qué? Porque la lógica de entrenamiento, de funcionamiento de los militares, es una férrea disciplina. Desde que se institucionalizó el ejército, por ahí, de 1926, para evitar los cuartelazos, primero estas milicias, zapatistas, villistas, carrancistas, que después se consolidan en un solo ejército. Y después, en el 26, con la reforma de Calles, para evitar los cuartelazos, por ejemplo, la 2 fue La Huerta contra Carranza, el de Obregón contra De La Huerta, etc. Uno de los elementos más importantes que cuidó la profesionalización del ejército es la disciplina militar, que no tengan distintos mandos. Para los militares, su mando se llama el presidente de la República, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que delega en sus secretarios el mando sobre su milicia, sobre sus efectivos, sobre el personal de las Fuerzas Armadas Permanentes. Están entrenados para eso. Le están pidiendo al ejército que desoiga una parte de su mística, que es ejercer su autoridad de forma vertical. Parecía fácil decir, bueno, agarramos a 100 mil elementos del ejército o de la marina, de la policía militar, de la policía naval, les cambiamos el uniforme y los ponemos bajo el bando de la Secretaría de Ciudad Pública y todos felices y contentos. Esto no, pues es una ilusión. Nos está pasando como el día de la marmota, Ciro. Nos levantamos todos los días con el mismo problema que es la ausencia de policías civiles se ha tratado de compensar con la presencia de fuerzas militares, de Fuerza Armada Permanente. Primero de manera transitoria a través de órdenes del presidente, luego a través de la Ley de Seguridad Nacional, el intento fallido de la Ley de Seguridad Interior, hasta la Guardia Nacional. Parecía que había punto final a esa discusión. Tomamos unos militares, los convertimos en policías y los dejamos en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero, ¿qué pasa? Como el propio presidente nos dice, operativamente dependen de la Secretaría de Defensa. ¿Qué significa? Las instrucciones operativas de mando, de ejercicio de la coacción, las toma el Secretario de la Defensa y los comandantes que dependen de la Secretaría de la Defensa. Por ahí hay una instrucción que prácticamente todos los comandantes regionales... Terminemos con la simulación y que dependan... Eso es lo que dijo el presidente. Sí, el problema es que fue este gobierno y esta mayoría de simpatizantes de este gobierno quienes... ¿Cuándo aprobaron la ley? En mayo. Mayo del 19. El decreto es... Son ellos mismos. Entonces, hay un... La reforma constitucional... Como dices tú, hay un reconocimiento a que esto no está funcionando. Marzo del 19. Ahora, vete a saber por qué en este momento el presidente López Obrador anuncia esta decisión. ¿Qué diagnóstico tienen de los mandos de la Defensa Nacional? Pero especulemos, Ciro. No, no, no. ¿La violencia está creciendo? La violencia, la gran derrota de este... Bueno, una de las grandes derrotas de este gobierno será... Todo indica ser el tema de la seguridad. En fin, vamos a dejarlo ahí. Tenemos que hacer una pausa y al regresar concluimos esta conversación con Roberto Gil. Y como los años de la marmota, ni siquiera el día, seguimos, como desde el 2006, hablando de... ¿Qué vamos a hacer? El problema es la inseguridad en México. 8.35 volván. El tema de la Guardia Nacional. Creo, Ciro, que el modelo de seguridad en propia voz del presidente pues empieza a hacer crisis. Desafortunadamente, en estos años se han perdido muchas cosas. Básicamente, dos cosas subrayaría yo, Ciro. Primero, pues se tiró a la basura un esfuerzo de años en la formación de una policía federal que llegó a tener 38 mil elementos. porque primero la Gendarmería y luego la Guardia Nacional era una alternativa a la policía civil, a la policía federal bajo institución civil, seguridad pública. Esos elementos, muchos de ellos terminaron en otros lados. No todos lograron recolocarse en la Guardia Nacional. Ustedes, en este programa, reprodujeron muchas de las historias de esos policías. Una policía federal que con todos sus problemas funcionó, ¿eh? Funcionaba y tenía y podía y podía este... En los dogmas de este gobierno, el aeropuerto de Texcoco era corrupción, el nuevo aeropuerto había que destruirlo, la Guardia Nacional era pura corrupción, habría que destruirla. Y a cambio de eso, la policía federal, perdón, era pura corrupción y habría que destruirla y las destruyeron. La reforma educativa era únicamente humillación a los maestros, había que destruirla. Y... ¿Qué ha surgido a cambio? No solamente... ¿Qué ha surgido a cambio? No solamente se desmanteló la policía federal, sino también se dejaron de construir policías locales. El propio decreto de reforma que crea la Guardia Nacional establecía un programa de rehabilitación, de fortalecimiento de las policías locales, daba un plazo de seis años con informes periódicos de evaluación, eso es letra muerta. Pocos estados tienen una policía que pueda llamarse como tal, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México, Tamaulipas, pero el resto de las policías están francamente, si no coludidas con el crimen, son parte del problema de la seguridad. Ahora, el mismo gobierno eliminó los subsidios y los programas de fortalecimiento federal de las policías locales. Estamos en el peor de los mundos, el reconocimiento del fracaso de la Guardia Nacional, de este modelo híbrido de utilizar militares y ponerlos a ser tarea de seguridad pública, el abandono de las policías estatales y municipales y, por supuesto, el desmantelamiento de la policía federal. A cuatro años de esta administración, Ciro, me parece verdaderamente sorprendente, preocupante que volvamos a empezar y vamos a volver a empezar con la receta de las Fuerzas Armadas desplegadas en territorio haciendo el trabajo de los policías. Pero no solamente la militarización, Ciro, del país tiene que ver con la Guardia Nacional ahora en vías de pasar a la Secretaría de la Defensa Nacional, sino la transferencia de funciones civiles al Ejército y a la Marina, puertos, aduanas, aeropuertos, obras prioritarias. Es decir, el presidente de la República frente a una administración pública que no le funciona ha sustituido esa administración con las Fuerzas Armadas que en efecto son disciplinadas, que en efecto tienen mayor flexibilidad para el uso de los recursos, que en efecto hacen las cosas como se les indican y como se les instruye, pero al final de cuentas es un grave riesgo de que funciones civiles terminen siendo transferidas a un poder militar que en situaciones de paz no debe tener este tipo de funciones. ¿Dijo algo el presidente, Sofía? Buen día, Ciro, buen día, Roberto. Sí, le preguntan sobre justamente esta polémica, estas quejas por el tema de la militarización y el presidente lo que dice es que contábamos con un ejército, con la marina, estas dos instituciones que tienen 400 mil elementos, dice que incluso los altos mandos son pueblos, son personas del pueblo, este es un ejército distinto, dice el presidente, teníamos todo este potencial, elementos capacitados, profesionales, con disciplina, instalaciones de todo tipo, con experiencia, pero la constitución no permitía que participaran en tareas de seguridad pública cuando es lo que más necesita el país, dice el presidente, y como necesitábamos toda esa experiencia para enfrentar la inseguridad, por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional, dice. No lo permitía, no lo permite la Guardia Nacional, no es un escudo de armas del ejército, por disposición de la constitución, es una instancia de seguridad pública civil, así fue creada, así lo aceptó el presidente, así promulgó el decreto, el presidente, así se publicó, así lo votaron sus legisladores en el Congreso y en los congresos locales, no puede llamarse a sorpresa. Evidentemente la capacidad institucional del ejército ha estado ahí por años y es justamente lo que se ha discutido en los últimos por lo menos 15, no tenemos policías, pues tenemos que recurrir a las fuerzas armadas, todo este círculo vicioso, como seguimos sin tener policías, recurramos otra vez a las fuerzas armadas, entonces, ¿de qué sirvió la reforma a la Guardia Nacional? Pues simplemente, como lo dijo el propio presidente el día de ayer, estamos simulando, operativamente están en la defensa, pues ya, dejemos que las cosas funcionan como deben de funcionar, en esta lógica de que los militares se hagan cargo de la seguridad pública, yo creo, Ciro, que el presidente cuando era candidato, cientos, quizá miles de veces nos dijo que iba a poner fin a la militarización, que los militares en tareas de seguridad pública era la causa de violaciones a derechos humanos, ahí hay videos, varios videos, varios discursos y lo siguen repitiendo, lo siguen repitiendo, parte de la represión del Estado tenía que ver con la decisión del presidente Calderón de utilizar que ahora, como ya no se violan los derechos humanos, las cosas son distintas, bueno, es un ejército distinto, dice el presidente, como si ese tres años se hubiera refundado el ejército mexicano y esos cuatrocientos mil elementos, pues hubieran sido reclutados hace tres años y no generaciones y generaciones de mexicanos que cumplen con su deber y lo hacen de manera patriótica. Y esta contradicción que hemos señalado en varios momentos, por un lado la política de abrazos no balazos, orden de contener cualquier interacción de fuego, pero por el otro lado la sustitución de las capacidades civiles por las capacidades militares en tareas de seguridad pública, es un contrasentido, si no tienen instrucciones de contener a los criminales, ¿para qué quieren utilizar a todas las Fuerzas Armadas Permanentes? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la lógica? ¿Es contradictorio esta lógica? Quiero más capacidad de fuego, quiero más botas en el terreno, quiero más equipos, quiero más experiencia, pero que no hagan nada, que dejen que los criminales hagan lo que se les da la gana en cualquier lugar del país. Es contradictorio, pero aquí lo que está en juego es cuál es el modelo institucional de seguridad pública, no para esta administración no la que sigue para los próximos cincuenta años en nuestro país y lo que pensábamos, insisto, que era el punto final de la discusión, la reforma a la Guardia Nacional y que ese era un consenso democrático que incluso habían aceptado los militares, el trasvase de una parte de la policía, por lo menos la naval y la militar a una institución civil bajo el mando civil, lo que parecía que era aceptado para las Fuerzas Democráticas, para el gobierno en turno y para los grupos militares, resulta que no es aceptable y ahora hay que regresarnos, no regresarnos al modelo de intervención subsidiaria, específica, temporal, como fueron en 2005 en adelante, solicitada, solicitada por los gobiernos de los estados para poder darle tiempo a los estados para que pacificar un territorio y crear sus propias capacidades, ya ni siquiera a ese modelo estamos regresando, sino entregarle las llaves de la seguridad pública a una Guardia Nacional que es un trasvase de las Fuerzas Armadas por un lado y por el otro bajo el amparo del quinto tránsito de la reforma el presidente tiene la posibilidad de seguir disponiendo de toda la Fuerza Armada Permanente para tener seguridad pública, por cierto, esto lleva dos años en la Corte sin resolverse, esto va a pasar muy probablemente con este decreto si lo emite el presidente de la reascripción, se va a ir a la Corte en una controversia si existen las condiciones para controvertirla y con la conformación actual de la Corte muy probablemente termine el sexenio sin que la Corte nos diga si es constitucional o no este modelo. Bueno, pues muchas gracias, gracias Roberto Gil. Gracias Ciro, buen día. Muchas gracias. No hay... Sí. Pregúntale a Roberto antes que se vaya porque sabe del tema Jorge Luis Lavalle que sigue encarcelado, él está en el recuso del norte. El ex senador del PAN. Creo que ya muy desvanecidas las razones de las acusaciones de el señor Lozoya y sigue en la cárcel y hasta donde entiendo no han podido comprobarle desde la Fiscalía de la República las acusaciones al ex senador. No solamente eso, Manuel, el Ministerio Público hace algunos días le solicita al juez de control un plazo adicional de la investigación complementaria, tres meses más porque dicen no tener pruebas. Oye, dame tres meses más para ver si puedo recabar las cosas. Para seguir teniendo al señor en la cárcel. está una persona en la prisión preventiva. Yo veo ahí muchas voces de que la prisión preventiva de las mujeres lo cual es cierto es injusto y demás pero ¿por qué no empiezan por corregir estos casos? Bueno, ayer el propio presidente anunció que le va a dar funciones a la secretaria de seguridad para que trabaje la excarcelación de muchos inocentes pues podrían empezar por el caso de Rosario Robles va a cumplir en estos días esta semana va a cumplir tres años en la cárcel no tendría por qué haber estado un día en la cárcel y ya pasaron tres años y nada a ver Sofía ¿qué pasó? Pásale Pásale compañera Dice el presidente que además de la reforma constitucional van a presentar una iniciativa de reforma a la ley de la Guardia Nacional que sabe que no tienen la mayoría absoluta porque la oposición está en huelga y que seguramente la mayoría simple sí la van a tener no, no, no él dice en huelga como están en esta moratoria en la que no aprueban y no legislan dice el presidente pues que no se las van a aprobar pero que la mayoría simple para la ley sí la van a tener y que seguramente después van a ir a la Suprema Corte a impugnar y pues que tendrá que resolver la corte y el presidente espera que suceda lo que sucedió en el tema eléctrico que la corte resuelva que sí es constitucional como la industria de la ley eléctrica No es una estrategia ingenua Ciro, mira pasa en una reforma la ley orgánica de la Guardia y dice la Guardia ya no está en Secretaría de Ciudad Pública sino se va a la defensa es inconstitucional porque la Constitución dice en la Secretaría del Ram ¿qué tiene que hacer la oposición? el 33% de Cámara de Diputados o Senado tiene que ir en acción de inconstitucionalidad porque es una ley en acción de inconstitucionalidad no hay suspensión de la norma tachada de inconstitucional sigue vigente hasta que resuelva la corte ¿cuándo resuelve la corte? en dos años o en cuatro o en cuatro oye y además para que se expulse la norma se necesitan ocho ministros y el próximo año cambia ministro entrarán otros dos conclusión la Guardia Nacional va a estar adscrita a la defensa nacional y yo diría una cosa hay gasido como hay gasido pero a ver si el presidente va a mandar esta discusión al Congreso pues vamos a volverla a dar pero para tratar de contar una solución es que insisto en la metáfora del día de la marmota ¿cuántos cuánto tiempo llevamos discutiendo el elefante en la sala? el ejército en las calles sí o no policías no hay necesitamos al ejército círculo vicioso gracias gracias Roberto nos vamos a pausa